Nosotros venimos desde la agrupación Unión de Juventud por el Socialismo del Partido Obrero y venimos a hacer una denuncia, venimos a repudiar lo que es el fraude que está llevando adelante Franja Morada que es la conducción del Centro de Estudiantes con el presidente Diego Herrera a la cabeza que se trata del llamado a las elecciones. Franja Morada ayer a la noche ha emitido un comunicado diciendo que habían hecho asambleas lo cual no es cierto porque no hubo una convocatoria pública y han presentado asambleas que son totalmente fraudulentas llamando a las elecciones para el día martes es decir que de ayer al martes tenemos que llevar adelante la constitución de las listas tenemos que llevar adelante una campaña en un solo día, o sea esto es totalmente una maniobra antidemocrática y muestra las pretensiones que tiene Franja Morada de perpetuarse en el poder y no de la participación. Como agrupación ustedes ¿qué piensan hacer? Nosotros como agrupación que estamos llevando adelante a partir de ahora de este acto mediático un repudio, repudio, esto es algo que se viene dando no aisladamente, no es una cosa de un solo año sino es algo que viene reproduciéndose, de la misma manera actuaron en la conducción del Frente para la Victoria y el Barrio Nuevismo dentro de la facultad del año pasado. ¿Para participar ustedes de estas elecciones? Por supuesto, nosotros vamos a participar de estas elecciones y vamos a llevar adelante una alternativa para los estudiantes que seamos democráticos y justos, que lleva adelante los reclamos de los estudiantes que están sufriendo los atropellos, por ejemplo, de este anuncio de la suba del boleto hay estudiantes precarizados dentro de la facultad. ¿Cuál es el padrón estimativo? El padrón estimativo supera los 700 estudiantes.